Pues a mí me encanta arrancar el mes de septiembre, mes patrio, con mi queridísima Jen, que nos acompaña este día, In The House. Bienvenida. Gracias, mi madre. A ver qué tal de guapa está, eh. Esta se pone más bonita todos los días, todos los días. Entonces me pregunto por qué me encanta venir a sazonarte. Bueno, usted, sí que está bien. Oye, pero que te vea el pelo y todo, Jen, estás como... Pues muchas gracias. Las vacaciones nos sentaron bien hasta cierto punto. ¿Verdad? Ayudan, ayudan, ayudan. Ajá, ayudan, ayudan bastante. Oye, ¿qué vamos a hacer, mi Jen? Pues hoy vamos a hacer una sopa de tomate y pan, que ahora para estos días fresquecitos, bueno, a mí me encantan las sopas, no sé, Tidore. A mí me encanta, y ¿sabes qué? Me encanta el jitomate, a mí como me lo pongas, me gusta. A mí me encanta y creo que, bueno, es súper saludable y es una de esas cosas que igual lo puedes ver en un menú muy fino de un restaurante, pero lo podemos hacer esta sopa de jitomate en casa, en una patada, con un solo platillo de cocinar, entonces está muy fácil, muy delicioso, nutritivo. A mí me encanta cuando son platillos únicos, ay, cómo hacen el paro, ¿verdad? Ay, son lo máximo. Bueno, ahí les va, es muy sencillo, vamos a utilizar... Dos cucharadas de aceite de oliva, 150 gramos de cebollas picadas, un chile rojo sin semilla y picado, dos dientes de ajo titurados, una cucharada de tomillo fresco picadito, un kilo de jitomates cortados en cuartos, 600 mililitros de caldo de verduras, 125 gramos de pan blanco de un día en cubitos, dos cucharadas de vinagre balsámico, dos cucharadas de hojas de albahaca fresca picadas, una pizca de azúcar, y un poco de sal y pimienta. Le eché vinagre balsámico al pan. Es usar un pan que ya no vas a consumir, porque ya se hizo duro, entonces ahí está, ya tienen cómo utilizarlo para una sopita, queda maravilloso. Y también se puede hacer, lo he probado en casa, adoré con pan integral. Ah, uy, no, y mejor, le agregas fibra. Sí. Qué buena idea. Oye, voy a dorar aquí la cebollita, mientras tanto, pero es muy buena idea porque le agregas fibra, la fibra es básica, básica en nuestra dieta. No, y hasta el sabor también le gusta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que agrego el jitomate. Exactamente. Que este es guaje, pero, pues bueno, hay que ustedes escuchen, ¿no? Exactamente. Guaje como... Así. Oye, vamos a echarle sal y pimienta. Jen, ¿tú sabías que era jitomate guaje o cómo se llama en Estados Unidos? ¿Sabes qué? Plum, ¿no? Plum tomatoes. Plum tomatoes, exactamente, que son como tipo italianos. Pero se puede usar con cualquier tipo de jitomate, entonces, honestamente, sí está bien. Sí, está bien. Bueno, Jen, ¿me ayudas a aventar los jitomates? Yo lo pongo aquí en la licuadora. Aquí es la parte más difícil de todas las recetas. Uy, sí, está muy complicadísimo. Muy difícil. No manches. Ahí vamos. Ahí va. Vamos rápido. Ay, casi. Oye, me encanta, ¿sabes qué? Me encantan todas las recetas que nos ofrece selecciones. Me fascina que sea un solo platillo, porque eso sí, para muchas mujeres nos hace un paro cañón. Ay, no, a mí también, honestamente. A mí me encanta estar en la cocina, pero lo que más me da flojera es tener que... ¿Labara, no? Sí, con 50 cazuelas y sartenes y todo, y aquí es nada más... Rapidito ya lo quedas. Oye, le voy a agregar el consomé. Aquí va el consomé. Le voy a agregar también el pan. Lo voy a licuar. Y yo quisiera que nos dijeras, mi queridísima Jen, ¿dónde conseguimos estas maravillosas recetas? ¿Dónde conseguimos los libros? Te cuento el doctor. Este receta es del libro de Cocina Saludable en un solo plato. Está disponible en selecciones.com. Entonces, ahí lo que me encanta de este sitio es que también le pido a todas las lectoras que nos se metan y que nos opinen sobre las recetas. E igual... Está padre. Exactamente, que hagan sus variedades, que prueben cosas diferentes, que nos digan. Fíjate que la sopa de tomate me gusta mucho también con caldo de verduras, por ejemplo. Es algo que me dio una lectora. Esta misma receta nos contó que en vez de caldo de pollo lo hace un caldo de verduras. Entonces, es... Es sensacional. Sí, es muy rico. Claro, y a lo mejor habrá gente que le eche... Digo, porque a los consomés, por ejemplo, le puedes echar té y quién sé qué, lo aromatizas a diferentes... Exactamente. Está padrísimo. Yo les invito de verdad que pasen a visitar la página. Esto lo vuelvo a calentar, ¿verdad? Ahí va. Le vamos a dar un hervor y ya queda lista su sopa. Sirve fría o caliente, deliciosa. Y de verdad les invito que pasen, que se lleven sus libros, selecciones. Es una... Es garantía. Es confianza plena y absoluta. Y está padrísimo. Bueno, ¿nos repites la página? Selecciones.com No se lo pierdan. Y mándanos sus comentarios, métanse ahí al foro. Y aquí estamos. Ahí va. Con más recetas. Gracias, mi Jen. Gracias. Vámonos un corte. No se vaya. Regresamos con más aquí en Sazonable.